Y ahora la plática es, seguramente en semifinales, puro equipo mexicano, o muy probablemente, y ahora la plática es, no, es que seguimos estando por delante, a nivel liga, porque a nivel selección ya nos pasó, a nivel liga. Sí, encima todavía de la MLS. La MLS lleva entre seis y siete partidos, acá van trece. O sea, ahí digamos la mitad de diferencia, pero su temporada ya empezó, a diferencia de lo que sucedió la otra vez en donde los equipos de la MLS dominaron. Entonces, y además, hay que jugar allá y hay que jugar acá, y aquí es en donde vemos la diferencia, ¿no? Esas son las diferencias, yo digo que sí. Y de la América, pues seamos sensatos y honestos, de todos los que se van a enfrentar en esta ronda, el rival más a modo lo tenía la América. Sí, era el más flan. El más flan, el más débil, el más todo lo malo, ¿no? Le gana bien, no es culpa de la América, pero vimos a Tigres, con su rival, el actual campeón de la MLS, pues sí le cuesta trabajo obtener un buen resultado allá, aunque fue bueno el empate. A ver, Paco, en la primera hora de Fútbol Picante teníamos un tema y creo que se quedaron varias ideas en la mesa. En el tintero. En el tintero, tú decías, la MLS no tiene que ser la liga de referencia del fútbol mexicano, y yo comparto, yo coincido. Y te preguntaba, entonces, ¿cuál? Porque debe de haber alguien a quien tú quieras competirle. La liga de MLS, por supuesto que no tiene que ser comparación, estamos muy por encima de la liga de MLS. ¿A nivel deportivo? La MLS, sí, claro, pero no hay ni comparación. ¿Y entonces contra quién nos compramos? No, no, pero ¿hay comparación de ligas? No, a nivel deportivo. Hablemos, no hay comparación. México ha ido a todos los mundiales de clubes, la liga de MLS no, fue con Saddle Sounders, no creo que ni siquiera sea la idea. Y yo creo que la MLS ve para otro lado. La MLS es como las ligas en Estados Unidos, la NFL, las grandes ligas, la NBA. Son estructuras muy particulares. No nos podemos comparar con la MLS. El fútbol de Estados Unidos, ¿sí? El fútbol de Estados Unidos con el fútbol de México. Cuando nosotros le pasábamos por encima al fútbol de Estados Unidos, tampoco es que nos haya ido mejor a nosotros. La peor época del fútbol mexicano era cuando le goleábamos a Estados Unidos, los goleábamos, no fuimos a Alemania, no fuimos al Mundial de España, en Argentina fuimos el último lugar, pero goleábamos a Estados Unidos. Hoy en día tampoco es referencia, para mí no es referencia. Entonces, ¿quién? Tiene que haber alguien a quien digamos, hay que copiar eso. Tienes nada más para terminar, para terminar, no te puedes comparar con nadie, pero tienes que aprenderle a todos, ¿sí? El modelo de negocio de la MLS no nos podemos comparar, ni podemos intentar hacer algo similar en cuanto a estructura, en cuanto a inversión. ¿Qué necesitamos aprender de cualquier liga en el mundo? Primero, que el ascenso y el descenso es necesario. No en todas las ligas. Vital. Las grandes ligas del mundo hay. Vital, ¿sí? Y que tienes que formar jugadores y después darles cabida. Primero en tu liga, primero en tu liga y después exportarlos. Pero yo te voy a decir cosas que yo creo que sí se le va a aprender hoy al MLS. Ellos son ya una liga exportadora. Sí. Exportan más jugadores que el fútbol mexicano en Europa. No, yo, no. Sí, 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 sí. ¡Se calle, Patea! No, espérame, ¿quién fue figura en la MLS de los que hoy juegan en Europa? Ninguno. ¡Ninguno! ¿No pasaron por ahí? No, no, espérame, a ver, ahí te van datos. No, 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 espérame, ahí voy, ahí va, datos duros. McKinney salió de Dallas. ¿Pero cuántos partidos jugó en el equipo de Dallas profesional? Pero salió de ahí. ¡No, no salió de ahí! ¿Cómo que no salió de Europa o cómo? A ver, o sea, Pela salió de Chivas. Déjame acabar y explicar. Sí, Pela salió de Chivas. Creo que pudiéramos aprenderles, ¿no? Que estamos hablando. Sí. Que a los 17, 18 y 19 años exportemos más a Europa. Nosotros nos haría mucho bien. ¿Estamos de acuerdo? A esa edad... No, 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 como uno cero. Uno cero. No, 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 como uno cero. A esa edad... Ponme ejemplos. Yo te tengo que... A ver, dime un ejemplo. Ponme ejemplos. Dime cuánto. No, 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 no. ¿Qué está diciendo? No, tú lo dijiste, ponme ejemplos. Uno de 17 años. ¿Cuántos de 16, 19 hemos exportado? ¿Cuántos partidos jugó este McKinney? ¿Cuántos partidos jugó este McKinney de MLS? ¿Cuántos partidos jugó? ¿Cuántos jugó? ¿Cuántos jugó Musa? Muy poquito. ¿Cuántos jugó, güey? No, 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 no. ¿Cuántos de 17 años se han ido? Voy, voy, voy. ¿Cuántos de 17 se han ido? Termino. Dale, dale. Perdón, perdón. Jugadores entre 17 y 19 años que salieron de un equipo del MLS para irse a Europa. Los formaron en la MLS. No quiere decir que debutaron, pero los formaron. McKinney de Dallas. Tyler Adams, New York, Red Bulls. Gio Reyna, New York FC. Team Wea, Red Bulls. Hagi Wright, Galaxy. ¿Qué creo yo que podríamos aprender? ¿Puedo preguntar algo? Sí, sí, déjame nomás termino. ¿Cuántos partidos jugó cada uno de ellos en su equipo? No, no, pero a lo que voy es, no te encantaría, Paco, no te encantaría que el fútbol mexicano pudiera mandar chavos de 17, 18 años a Europa y digas como Vela y Giovanni que los agarraron del Mundial. Giovanni y Vela nunca jugaron, bueno, Giovanni Globo vino. Pero te contesto. No, este, ella es la formación. Hay un chavito, véanlo en redes, se llama Caban Sullivan, ¿ok? Es formado por el equipo Fidadelfia. Hace dos semanas ya lo compró el City. A lo que voy es, cuando tú me dices, ¿cuántos años tiene? 14. ¿Te acuerdas de Freddy Ayo? Sí, sí, sí. Y fue un fracaso por eso. Pero a lo que voy es, a mí me gustaría, ¿qué propongo cuando leí estos datos? Que en el fútbol mexicano, los chavos que llegan no ganen tanto y estén obligados como el del MLS a irse a Europa a que vayan. Bueno. No, pero empiezan a ganar. No ganan tanto. No, pero los que llegan a primera división, sí. Después de tu primera temporada, para la siguiente, cuando firmas contrato en primera división a tus 18, 19 años, firmas contratos que ni empresas de los que van a las unidas. No, 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 no. No, 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 no. Están buscando un lugar de esos 11 titulares que jugaron contra México. Y luego tengo otra lista de otros 30 sub-23 que fueron en Europa. ¿Me das 15 segundos? ¿Sí? 15 segundos para contestarte. Ninguno de 18, 19 años. Bueno, yo conozco. Ninguno, yo conozco. ¿Te acuerdas de Godínez de Chivas? ¿Te acuerdas de Godínez de Chivas? Ya llevaba muchos partidos. Muy buenos. Yo los conozco. Y costaba su carta una cantidad inmensa y él ganaba menos de 50 mil pesos. Entonces, no es titular en Chivas. Ahora, entonces tendríamos que modificar el mercado de México porque es el único mercado en el mundo en donde un jugador de Pachuca pasa a Chivas en 12 millones y de Chivas a Monterrey en 14. Empecemos por ahí. Claro. Empecemos por ahí. Y las cosas van. Es un daño. Pero a ver si los dueños quieren. Eso no van a querer. Se acaba el negocio. Entonces, ¿cómo le haríamos para convencer a los dueños? No, no ganes 10, ganes 5. Obliga a exportar a un futbolista. Por lo menos un futbolista. ¿Qué te gusta cada año? Empecemos con poquito. Tienen la obligación de que cada año calendario tienes que exportar a uno. Acabas de anunciar ayer Pumas de un jugador jovencito. Suyo lo dijo Adriana que se va al fútbol francés. Hay varios ya así mexicanos que están en categorías inferiores en equipos de Europa. Tampoco digamos que no. Tampoco digamos que no. La cosa es darle seguimiento. ¿Qué? Pero por algo. Estadounidenses de 16, 17, 18. Hay más de 100 en Europa. A ver. No nos comparemos de Estados Unidos. Y acá estás hablando de uno de Pumas. Para empezar, para empezar, la MLS es otro modelo. En Estados Unidos no saben de ascenso y descenso, en ninguna de sus ligas. No saben de eso. Y no saben del deporte tampoco. No, en Estados Unidos, no, espérame. En Estados Unidos lo que hacen es ir creciendo franquicias, formando más franquicias. Pues porque hay mucho pobre adquisitivo y porque hay mucho territorio. Pero tú crees que es el camino a seguir. Yo no. Es que una pregunta nada más. Nada más. Yo te robo 10 segundos. Te robo 10 segundos. Como dice John. No es que ellos son los genios y que nosotros somos brutos. No. Es de lo que ellos hacen bien, aprendamos. Esto a mí me queda. Aprendamos, claro. Esto yo puedo adoptar. Esto no me sirve. Perfecto. No defendamos nuestras carencias. Si son carencias, mejor hemos de gastar. Ya pasaron 10 segundos. Ahora tú contéstame. ¿A cuántas potencias en Copa del Mundo le ha ganado Estados Unidos? Bueno, a ver cómo les va en el 26. No, no, no. A ver cómo les va. Acaba de empezar. Te pregunto. ¿A cuántas potencias le ha ganado Estados Unidos en el Mundo? ¿Cuántas? No me pregunto. Último. Contéstame. A México. No, no, no. Fueron en el 2012. ¿O sea, vienen de ganar a México? ¿O sea, vienen de ganar a México? Sí. No, no. Hace 25 años. Y no fueron al Mundial del 2018. Llegaron más lejos en el Mundial que nosotros. ¿A cuántas potencias le ha ganado Estados Unidos? Llegaron más lejos en el Mundial que nosotros. ¿A cuántas potencias le ha ganado Estados Unidos? Caramba, cero. ¡Cero! Queremos defendernos que la potencia ha sido buena. La única manera, en mi opinión, que México le va a ganar a Estados Unidos en selección... Es que no le interesa ganarle a México a Estados Unidos. ¿Para qué le vas a ganar a Estados Unidos? Es un objetivo. ¿Sabes de quién es la obsesión? De Estados Unidos. Viven de haberle ganado a México en el 2002. A lo que voy. ¿A quién más le han ganado? Para mí, la única manera que México va a tener buenos Mundiales, en mi opinión, es mandando jugadores a Europa chavitos. Sí. ¿Ok? Ya pasó en el 2014. ¿Se acuerdan de ese Mundial? Sí. A ver, hay una cosa que es que... Pero hay que mandar más, Paco. Hay que mandar. Entonces, como no funcionó ya... Eso no nos dio resultado. No lo volvamos a hacer. El modelo de negocios de Estados Unidos en el fútbol es similar a sus otras ligas deportivas. Sí, sí, totalmente. De acuerdo. Pero es totalmente diferente al mundo. Claro. No es el mundo. Todos los campeones del mundo en sus ligas tienen ascenso y descenso. Nosotros sabemos que es así y no lo hacemos. O sea, quitamos eso sabiendo que es útil copiarlo. Pero eso no resuelve nada, doctor. Si fuese el ascenso y el descenso, no vamos a llegar al quinto partido. Eso no lo resuelve. No sabes por qué lo quitaron, por el miedo del dinero que estaba llegando, hombre. Está muy fácil de arreglar. No es tan complicado. Ahora una sugerencia. Eso no resuelve todo. Una sugerencia para la MLS. Si queremos que vuelve el ascenso y ya. Una sugerencia para la MLS. Y reduces extranjeros. ¿Por qué no aplica la misma que en la NFL cuando quedan campeones que dicen campeones del mundo? Que el que gane en la MLS se diga campeón del mundo. Claro. Esas son palabras de antilla. No. Esas son palabras de antilla. En la NFL son campeones del mundo. No, Paco, no. El World City es el béisbol. No, Paco, no. 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 ¡Gracias!